Desde el corazón mismo de nuestras amadas patrias, Venezuela levanta su voz por un nuevo mundo sin colonialismo, por un nuevo mundo sin imperialismo, por un nuevo mundo sin hegemón dominante, por un nuevo mundo de compartir, de cooperación, de una comunidad humana de destino compartido. El mundo multipolar, pluricéntrico, que nosotros anhelamos y por el cual unimos nuestras banderas de lucha con todos los pueblos del mundo, con los pueblos del sur. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de noticias internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Pero antes que nada, queremos mandarle un saludo a todos nuestros fieles oyentes que desde sus casas miran nuestros videos. Un saludo para Carmen Gil y un saludo para Mariela Ávila. Si tú quieres un saludo, simplemente déjalo aquí en la sección de comentarios y con mucho gusto en próximos videos te estaremos enviando tu saludo. Y pongan mucha atención, les tenemos información importante de Última Hora sobre Venezuela. Hace pocas horas la administración de Biden ha anunciado que interpondrán en las próximas horas las vendidas inmediatas con el uso de la fuerza para derrocar definitivamente al régimen del poder. Así como lo escuchan, los Estados Unidos han confirmado que Nicolás Maduro es un dictador, el cual es acusado de pasar por encima de los derechos humanos y de tener vínculos con las redes del narcotráfico y el narcoterrorismo. Y es por esto que se han iniciado todas las maniobras en territorios nacionales para que se prepare todas las medidas contundentes que permitan la libertad del pueblo venezolano de la usurpación. Ya los tanques destructores, aviones de combate y buques de guerra se encuentran preparados para activar una inminente intervención militar que expulse definitivamente al régimen del poder. Yo he denunciado, alerta, hay un grupo de mercenarios financiados y entrenados por Iván Duque en Colombia que han sido enviados a Venezuela a hacer ataques terroristas contra unidades y naves militares de Venezuela. Oído, mil ojos, un millón de ojos, un millón de oídos. Yo creo que estoy seguro que más temprano que tarde los vamos a capturar y los vamos a castigar de acuerdo a la justicia venezolana. La ONU también se ha pronunciado ante la grave situación que viven los presos políticos en Venezuela y afirman que están dispuestos a dar su autorización final para que Estados Unidos aplique sobre Venezuela un golpe militar que saque a Maduro de Miraflores. La oposición venezolana pide acciones contundentes inmediatas por parte de autoridades internacionales para que capturen a Maduro y que acaben con el sufrimiento de todos los venezolanos. La administración de Biden afirma que el régimen de Maduro representa un riesgo para la seguridad regional de todos los países aliados a los Estados Unidos, ya que tiene vínculos con grupos ilegales que son financieros de los atropellos que se le comete a la población. Por eso, lo mejor es aplicar un golpe militar que los derroque definitivamente de Venezuela. Los Estados Unidos anuncian que en las próximas horas podrían entrar a Venezuela para extraer a Nicolás Maduro. Es una posibilidad que se podría dar y sería una extracción que nadie se daría cuenta. Por eso Nicolás Maduro en esos momentos tiene activada una defensa para su soberanía, porque sabe que los países internacionales se están poniendo de acuerdo para derrocarlo del poder. Y todo esto se está haciendo desde territorio colombiano y brasileño quienes son los principales aliados del gobierno de Biden. Por la preocupación que usted y todos los miembros de la delegación han manifestado con respecto a la crisis migratoria que se vive en nuestro país, producto de la dictadura brutal de Nicolás Maduro. La forma en la que toda nuestra región, todo nuestro hemisferio debe enfrentar esa dictadura está clara. Esa dictadura debe terminar, esa dictadura debe llegar a su final y nosotros necesitamos que se afiancen las sanciones, el cerco diplomático y todos los instrumentos humanitarios en el derecho internacional para que llegue al fin esa dictadura. También es muy importante que esa crisis migratoria sea analizada con el sentido fraterno que ha tenido Colombia para atender a los hermanos venezolanos en nuestro territorio. Estados Unidos activó hace pocas horas una operación militar regional para ponerle punto final a la dictadura de Nicolás Maduro, así como lo oyen. La comunidad internacional pidió al gobierno argentino que insta al régimen de Maduro a respetar los derechos humanos del pueblo, ya que hay una profunda preocupación por la grave situación que vive el país. Nos han enviado una fuerte declaración de la crisis, la cual decía que el pueblo venezolano se encuentra sufriendo de hambre por un dictador al cual no le importan las personas. Por eso piden a todos los países del mundo que aprueben la inminente intervención militar para derrocarlo definitivamente del poder y ruegan que toda esta maquinaria de Estados Unidos sea puesta en acción para invadir a Caracas y principalmente el Palacio de Miraflores donde se encuentra el señor Nicolás Maduro. El presidente Juan Guaidó se encuentra en un proceso jurídico internacional el cual le permitirá activar el Código Institucional 187. Esos actos de barbarie serán castigados por las fuerzas norteamericanas del Comando Sur. También Nicolás Maduro se encuentra siendo acusado gravemente por cooperar con las redes ilegales de Irán para poder traer armas y misiles al territorio venezolano. Esto es un grave delito que tiene que ser urgentemente solucionado. Por eso la Fuerza Marítima del Comando Sur se encuentra en alerta y afirman que interceptarán a cualquier objetivo que entre a territorio venezolano. Todo el régimen será castigado y condenado ante la justicia penal internacional. También por otra parte nos llegó información de la Organización de Naciones Unidas quienes condenaron los crímenes de lesa humanidad del régimen en contra de los presos políticos y afirman que si Nicolás Maduro no libera lo antes posible a esas personas se estará aplicando las opciones más fuertes con el uso de armas que tiene Estados Unidos sobre la mesa. El régimen chavista madurista se propuso como todo sistema totalitario someter a la justicia. La justicia no existe para defender al ciudadano sino para oprimirlo, para ser intocable al régimen y sus corruptos, para imponer el terror. Y los que más miedo tienen son los administradores de justicia, jueces, fiscales, funcionarios. Y lo sé porque me lo dicen. Una actuación independiente conforme a la ley es considerada una traición a la tiranía. Y son ellos entonces tanto instrumentos de la represión como rehenes del sistema. Este informe demuestra en primer lugar los horrores que se cometen contra civiles y militares utilizando la justicia en Venezuela. En segundo lugar, que no hay ni habrá justicia mientras el régimen criminal siga en el poder. Y en tercer lugar, que la Corte Penal Internacional debe avanzar en la investigación por los crímenes de lesa humanidad. Las fuerzas internacionales se han unido en una sola voz para derrocar definitivamente al régimen del poder. Por otra parte, la nueva ronda de negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición venezolana se complica cada vez más. 24 horas más tarde de lo previsto, llegaron al lugar de la cita, pero con provocadores carteles de Alex Saab, el testaferro de Maduro, acusado de un millonario lavado de dinero y cuya extradición a los Estados Unidos ya fue aprobada por la justicia de cabo. La comitiva arribó un día más tarde de lo previsto y se fotografió con los afiches del empresario colombiano cuya extradición de los Estados Unidos ya fue aprobada en el país donde se encuentra arrestado. Es que en las últimas semanas, el régimen venezolano puso en marcha su última maniobra para intentar frenar la extradición. Asegura que Saab es diplomático de su gobierno y pidió que se le incorpore a la mesa de diálogo en México. El representante de la dictadura venezolana en el proceso de diálogo en México, Jorge Rodríguez, aseguró que el régimen se mantendrá en las negociaciones establecidas con la oposición. Rodríguez dio por superado el impase que desencadenó la tensión este fin de semana en el proceso de diálogo que se adelanta con la facilitación del Reino de Noruega. Venezuela solicitó explicación y que se aclararan los hechos que se suscistaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Afinó el vocero chavista haciendo referencia a la participación de la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, en el evento que se llevó a cabo esta semana. Una vez concluida la declaración formal del parlamentario, dijo que los medios que Alex Saab es parte del equipo negociador en México, pese a que se encuentra detenido en Cabo Verde con una orden de extradición emitida por Estados Unidos y que la oposición ha rechazado su posible incorporación. Alex Saab es delegado pleno de la mesa de negociación en México, aseguró Rodríguez sin mencionar más detalles sobre el hecho. El representante de la dictadura venezolana aclaró que se ha mantenido en contacto durante los últimos días con miembros del bloque opositor, los facilitadores y acompañantes del diálogo. El chavismo demoró su llegada al encuentro ese fin de semana con la oposición sin ofrecer detalles sobre el retraso. Los integrantes de la delegación llegaron a México este sábado reclamando la liberación de Alex Saab, pero sin explicar a qué se había debido su demora. Previo a la declaración de Rodríguez, el representante Doug Nylander manifestó la voluntad de ese país de sostener el acompañamiento imparcial y la facilitación del diálogo. Las palabras por parte de Noruega, con referencia al proceso de diálogo y negociación sobre Venezuela en México. El equipo facilitador de Noruega quisiera enfatizar que mantendrá y demostrará estricta imparcialidad en su trato con las partes, según las pautas establecidas. En este sentido, lamentamos que la reciente declaración en la ONU pueda afectar la confianza en nuestro papel. Es fundamental que este proceso de negociación sea entre los propios venezolanos, sin ninguna interferencia indebida. Por parte de Noruega, quisiéramos reconocer los resultados alcanzados en las rondas pasadas. El equipo facilitador de Noruega quisiera enfatizar que se mantendrá y demostrará estricta imparcialidad entre las partes, según las pautas establecidas, afirmó Nylander en un intento por recomponer las relaciones entre los participantes del evento en México. El respeto a los derechos humanos es esencial para la sociedad, equitativas y estables, afirmó el representante del equipo facilitador y también insistió en la importancia de que el proceso se desarrolle sin interferencias. Esta semana, durante la Asamblea General de Naciones Unidas, la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, hizo referencia a violaciones de derechos humanos en Venezuela, y mencionó la necesidad de trabajar en procesos de transición hacia la democracia. Las transiciones ordenadas no se pueden dar por sentado, porque la democracia en acción puede ayudar a reducir la desconfianza en los países y entre ellos, afirmó Solberg. Hemos visto graves violaciones a los derechos humanos en muchas partes del mundo, incluyendo Venezuela. Las declaraciones desataron la furia del régimen, que respondió poniendo en vilo los encuentros que comenzaron en agosto. Luego de las declaraciones del Reino de Noruega, también emitió un comunicado con respecto al tema a través de su cuenta de la red social. El país mediador ratificó su compromiso como facilitador imparcial con el proceso de negociación venezolano en México. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Compartes información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.